y cómo reforzar la autoestima nos preguntan con tanta frecuencia bueno en muchos juegos la autora rosa nos ofrece uno que le llaman la caja de la autoestima se trata de buscar cosas buenas en uno mismo y en los demás y los jugadores van a coger una hoja y escribir una lista de cualidades si es un niño muy pequeño las puede dibujar de esas cosas buenas que vean en ellos y en el resto de los jugadores al terminar cada niño hace una caja puede ser un álbum o un póster con todo lo que ha dicho que tiene de bueno y ampliado con los demás han dicho de él cuando notamos que el niño o la niña o el estudiante anda como con baja autoestima como que está un poco triste consigo mismo traemos esa caja y la abrimos y ahí vemos todos los dibujos y todas las habilidades y cumplidos que hemos recibido de las demás personas esta caja se puede convertir en un gran tesoro para nuestros hijos y nuestros nuestros estudiantes otra cosa que también recomendamos mucho para trabajar la autoestima es trabajar en frases de afirmación frente al espejo soy un niño valioso todos los días pero enfocado y crearlo creérmelo de corazón soy un niño feliz soy un niño enfocado soy un niño escuchado soy un niño amado como hago la afirmación si mi hijo por ejemplo es muy disperso en clase y siempre me manda mensajes de que no ponen atención entonces vamos a trabajar con una afirmación soy un niño concentrado soy un niño enfocado siempre desde el lado contrario que sentimos que es la situación que más le cuesta a nuestro hijo si es muy muy desordenado en su habitación vamos a trabajar con la afirmación soy un niño ordenado soy un niño ordenado pero la persona que primero tiene que creerlo es mamá y papá porque ellos me van a transmitir esa creencia entonces frente al espejo todos los días ya sea antes de salir de casa o antes de acostarse el niño va a decir esta frase muchas veces viéndose firmamente firmemente en el espejo pero creyendo soy un niño ordenado soy un niño valioso soy un niño escuchado soy un niño amado o soy una niña inteligente soy una niña hermosa soy una niña ordenada soy una niña atenta eso es fundamental y otro aspecto ya para finalizar es en las reuniones de familia que ustedes hacen todas las semanas empezar dándonos cumplidos o apreciaciones un ejemplo sofía aprecio que esta semana te haya levantado a tiempo para ir a clases juan aprecio que esta semana hayas ayudado a tus hermanos este con los materiales que les hacía falta o francisco aprecio que nos hayas ayudado a untarle mantequilla al pan esas apreciaciones de cosas que ni siquiera ellos sienten que son valiosas son las más necesarias de sacar a relucir en las reuniones familiares y muchas gracias a seguir esforzándonos en construir una autoestima fuerte para nuestros niños y nuestras niñas gracias